El Gobierno del Estado, por medio de la Secretaría de Turismo, informó que el video titulado Baja Norte, la conquista de tu vida, que muestra varios aspectos en materia turística de Baja California, fue el único filme turístico latinoamericano nominado al Festival de Talla Internacional Terres Lab de España. La sectura indicó que el material audiovisual presenta la gastronomía y actividades de aventura de los destinos turísticos como Mexicali, San Luis Gonzaga, Valle de Guadalupe y la Sierra de San Pedro Mártir, para que la gente pueda conocer e informarse sobre las bondades de esta entidad. El festival se desarrolla en Tortosa, la ciudad más poblada de la región de Terres del Ebre, localizada al sur de Cataluña, España. Selecciona productores que tengan como tema central el turismo y viaje, que plasmen el descubrimiento de entornos naturales y el desarrollo sostenible. El comercial ha sido solicitado entre otros festivales internacionales y recientemente fue considerado en el Festival Nacional Círculo Creativo de México, dentro de la categoría Craft Digital.